Muy buenas, queridos amigos del FE Festival. Espero que hayáis disfrutado de toda la excelente programación de hoy sábado, sobre todo de esta última sesión con la que nos han regalado los oídos We Are Not DJs. También nuestro agradecimiento a todos los festivales que han estado desfilando por aquí. Y ahora me toca a mí la despedida y cierre, como viene siendo acostumbrado, ya que los festivales normalmente me llaman para cerrar, y os voy a dar una sesión de electrónica pura para recordarnos a los festivales en carne y hueso. He preparado una sección de tecno amable, muy planeador, muy onírica, muy ambiental, y espero que os dé este rollo de fin de fiesta, que es un poco lo que he querido transmitir con la música que vais a escuchar a continuación. No sin antes daros las gracias a los colectivos ciudadanos de Resistencia, que han estado ahí con todo el tema de las mascarillas, los guantes, etc., para que no nos infectemos ninguno, y bueno, para seguir transmitiendo el sentimiento solidario y de amistad que siempre ha tenido el Fe Festival, que yo creo que es uno de los festivales más familiares, más humanos y más bonitos de España y del mundo. Así que, sin más dilación, aquí empiezo a pinchar y nos vemos en Tenerife en verano. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.